Bueno, las opiniones están divididas, esto luego del voto a favor de la emisión de bonos que se hizo. Y recordarán ustedes que uno de los puntos importantes y que más señalamientos y además más impresionaba de todos los que habían votado era el caso del representante de la Universidad de San Carlos, de la USAC, ante la Junta Monetaria. Bueno, pues hay allí un problema grande y veamos ahora. Toda una polémica ha causado el voto del representante ante la Junta Monetaria de la Universidad de San Carlos, Rodrigo Ponce. El profesional asegura que tuvo sus razones para dar el visto bueno a la emisión de bonos por 3.445 millones de quetzales. Uno de ellos es que según él no habría un desequilibrio en la economía y el segundo el aporte financiero hacia la USAC. Al final, teniendo el enfoque de que no hay desequilibrio macroeconómico, al final donde dicen que no hay un dolo jurídico, y al final donde el ministro se compromete a dar el aporte hacia la Universidad de San Carlos, entonces yo al final de la sesión modifico mi intención de voto y voto a favor. Ponce argumenta que no le falló a la Universidad de San Carlos asegurando el aporte económico que se había prometido y que el Consejo Universitario estaba enterada de que podría cambiar su voto a favorable. Y la reunión que yo tuve con el Consejo Superior Universitario fue el miércoles a las 9 de la mañana. Yo les dije a ellos que yo iba a votar en contra, que esa era mi posición inicial, pero, y está en el acta del Consejo Superior Universitario, pero que yo podía cambiar mi intención de voto si obtenía el 5% a favor de la Universidad. En cuanto a los señalamientos de que su voto había sido comprado, el representante dijo que esto es falso y que eran declaraciones irresponsables. Mañana Ponce se reunirá con el rector, Estuardo Galvez, para discutir este asunto. Raquel Müller, Azteca Noticias. Bueno, ya escucharon. Entonces, el representante de la USAC habría dado su voto a favor a cambio del 5% que le corresponde a la USAC. Bueno, a todo esto, el rector de la USAC en torno a este representante, pues asegura que se comunicó con el Consejo Superior sobre la decisión que tomaría en la Junta Monetaria. El rector de esa casa de estudios manifestó lo contrario, ya que supuestamente el voto era en contra. Tras conocer el voto a favor de la emisión de bonos del Tesoro por parte del representante del Consejo Superior Universitario ante la Junta Monetaria, el rector de la máxima casa de estudios mostró su sorpresa y frustración, pues habían acordado con anterioridad oponerse al endeudamiento. Este criterio que esbozó el licenciado Rodrigo Ponce fue un criterio que compartió en su mayoría el Consejo Superior Universitario. Se dialogó por más de hora y media y la mayor parte de representantes expresaron que coincidían en ese mismo criterio y que el Consejo era, pues del mismo parecer, el que él había expuesto en ese momento. El Consejo Superior Universitario convocó a una reunión extraordinaria el próximo lunes para interrogar a su representante ante la Junta Monetaria. Efectivamente se está convocando al Consejo Superior para tener una reunión el próximo lunes a las 9 de la mañana. El punto único de la agenda por el cual se está convocando es para conocer lo relativo a este tema y conocer realmente qué decisión toma este organismo en relación al voto favorable que dio nuestro representante en esta decisión tan importante para el país. Galvez afirma que no es necesario el endeudamiento y que en cambio los fondos podrían emplearse para el pago de presupuesto atrasado a la USAC. Fabián Galindo, Azteca Noticias.